¡Shh! Una insolente, niña tan gilipollas, que siempre quiere llevar la razón. Si alguna vez le discutieras, ahí se lleva a quien más quieras. Y nos ha jodido mayor, y nos tiene a su vencer. La vida es ese afán solitario de ser sociable a diario. Cuando hay en el fondo de todo me reservo comentarios. No soporto las esferas de supergente con el lodo hasta las cejas. Con mentiras en los pies y con hombos en la lengua. Yo sabía que en el fondo no todo podría ser redondo. Por eso que esta es una balada, o balada, con sus aristas preocupadas. Por eso que esta es una balada, o balada, con sus aristas preocupadas. Por eso que esta es una balada, o balada, o balada, o balada, o balada. A veces me doy miedo a mí mismo.